La comisión política y el partido panamequista revolucionario que preside el presidente Luis Azcarte y Suárez hace un llamado a todo el Estado panameño a la defensa de la resistencia. Junta de izquierda de defensa, los bailas negras, los batallones de la dignidad, los colipares, las juntas locales y comunales, todo el pueblo patriota estuvo en la calle en forma organizada para resistir. El de António, centímetros de centímetro, campo campaña contra la invasión militar António y la tarde del suelo patria a los invasores y genocidas asesinas. Tercera, el partido panamequista revolucionario está firmemente unido con conducción política militar del general Manuel Antonio Moriola. Los batallones de la dignidad que ya saben dónde tienen que reunirse en colma, los colipares y todos los panameños patriotas que ocupen su trinchera para defender lo que es nuestro y lo que nadie nos podrá quitar. Arriba, pueblo panameño, arriba el alma, arriba los corazones y recordemos ahora a nuestros mágiles y recordemos a los héroes que han hecho posible que tengamos esta nación que hoy queremos que sea libre. Los Estados Unidos quieren convertirnos en una colonia y están siendo apoyados por los traidores de esta área de California y de Ford. No lo vamos a permitir y sigamos luchando nuestro corazón naciendo porque si han de salir disparos de parte de nosotros y no tenemos un arma en la mano entonces usaremos el corazón, los puños, los puños, los puños, nuestros brazos y hacer que tenga un arma que la saque para que la use porque este es el momento de la verdad, este es el momento de la verdad. La verdad, mis queridos compatriotas, mis queridos compatriotas, ha llegado la hora en que el imperio de viento de sangre quiere imponer su voluntad pero toda América, la isla y el mundo ya están en este momento recorriendo. Seguiremos adelante, me mantendré en comunicación con la emisora para seguir hablando de este pueblo para seguir orientando en todo lo que está en mi alcance, para que continuemos la lucha, para que no nos dejemos salir de rodillas. Recordemos a Omar Torijo, este es el momento de la verdad, este es el momento de la gloria para nosotros. ¡Suscríbete a Panamá Radio Histórica, el Museo de la Radio Panameña!